Ok, Andrea, estamos listos. Buenos días, estamos en directo desde Cancún en la última conferencia internacional sobre el cambio climático realizada en el marco de las Naciones Unidas. Se han reunido los líderes... Perdón, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Sí, sí, un, dos, tres, probando, ¿se escucha? Sí, gracias. Buenos días, estoy muy contento de estar aquí. Hace tiempo que no me dirigía a la humanidad. Me presento porque no todos saben quién soy. Mi nombre es Dios. Gracias, gracias, Angelito. Por favor, silencio, gracias. Antes que sea demasiado tarde, vengo a aclarar ciertos puntos. Creo que mis palabras han sido mal interpretadas. Cito. Dios creó la luz. Y bueno, ustedes crearon la cuenta de la luz y fabricaron las termoeléctricas a carbón y creyeron que eran buenas, arrasando con seres vivientes y la naturaleza. Luego dije, háganse las aguas y los mares. ¿Y ustedes qué hicieron? Las contaminaron, creando plataformas petroleras, islas de plástico, matando así la fauna marítima. ¡Qué bonito! Y así dije, júntense las aguas y descúbrase la seca. Y a esa la llamé tierra, separándola del cielo. Y ustedes la llenaron de CO2 y la deforestaron. Y perdónenme, pero de allá arriba no se ve nada. Y luego dije, créense todas las especies y los animales. Y creé, la biodiversidad, para que se distinga, no para que se extinga. Perdón, perdón. Y después, hice al hombre y a la mujer a mi imagen y semejanza. Y me están dejando en vergüenza porque los puse en la tierra para que la poblaran, no para que la contaminaran. ¡Tanto trabajo y amor, para nada! No, esto no puede ser, no, mal aclarecidos, mal aclarecidos, mal aclarecidos, mal aclarecidos, papi. No los interrumpo más. Les dejo esto para que reflexionen y actúen. Sobre todo para que actúen. Quiero decirles que todavía estamos a tiempo. Todavía. Y bueno, para despedirme, los quiero dejar con un tema musical que preparamos con los angelitos. ¿Están listos, chiquillos? Sí, ya, vamos, entonces. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, salvar a la humanidad, es tu responsabilidad, en tus manos tu destino, actuar eso es divino, escoge un buen camino. ¿Vieron sus caras? Sí, parece que nos convencimos. Creo que funcionó. Ah, espera, espera. Hoy estuvimos a Fenerito. Sí, estuvo muy bien, de eso que le ensayamos. Espera, voy a pasar un aviso. Esta es una realización de... Oh, esta es una realización... Oh, esta es una realización de www.uinternacional.org Oh, que hablas bonito.